Introducción. Mi tía abuela solía pintar bajo el agua, apilando el pesado equipo de buceo usado en 1939 y pareciendo algo de las 20.000 leguas de viaje submarino, Lucy, se hundió lentamente hacia abajo la superficie, con paleta, pinturas especiales y lienzos. En la mano se instaló en el fondo del océano, dispuso su peso, caballete del pintor y se dejó envolver completamente por otro mundo. Peces rayados rojos y blancos se lanzaban alrededor de los campos de coral azul verdoso y almejas gigantes de labios azules. Peleón se desvió por, agitando con gracia sus peligrosas espinas emplumadas. Verde a raya las ánguilas mora y la miraron desde sus casas de piedra de la grieta. Lucy se zambulló y pintó por todas partes. El archipiélago de Zulu. México la gran barrera de coral de Australia. Aguay. Borneo. A veces ella era la primera mujer blanca vista por los aldeanos del Pacífico con los que vivió, meses y meses. Cuando era niña, estaba fascinada por sus historias del mundo desconocido a continuación la superficie del océano, y las extrañas y maravillosas culturas que conoció en sus viajes crecía admirando su tarea elegida. Capturar en lienzo la esencia de un mundo completamente ajeno a la suya. La nueva tecnología, revolucionaria para su época, le había permitido hacerlo. Esta. Usando un compresor, o algunas veces solo una bomba de mano conectada a las mangueras de aire corrían hacia la superficie, los seres humanos de repente pudieron sumergirse durante largos periodos en un lugar inaccesible. Mundo. La nueva tecnología le permitió a ambos aventurarse en este inexplorado reino, y documentarlo en lienzo. Me encontré con el nuevo mundo de las comunicaciones por computadora y su lado más oscuro, el subterráneo, bastante por accidente. Se me ocurrió en algún lugar del viaje que siguió mis inquietudes y deseos conflictivos de explorar este mundo extraño tal vez no fueran a diferencia de los deseos de mi tía, como medio siglo antes. Como ella viaje, mis propios viajes solo han sido posibles por nuevas tecnologías y como ella, he tratado de capturar un pequeño rincón de este mundo. Este es un libro sobre la computadora underground. No es un libro sobre agencias policiales, y no está escrito desde el punto de vista del oficial de policía. Desde una perspectiva literaria, he dicho esto. Historia a través de los ojos de numerosos piratas informáticos. Al hacerlo, yo espero proporcionar al lector una ventana aún misterioso, envuelto y el reino usualmente inaccesible. ¿Quiénes son los hackers? ¿Por qué hackean? No hay respuestas simples para estas preguntas. Cada hacker es diferente. Para ello, tengo intenté presentar una colección de individuos pero interconectados. Historias, ligadas por sus enlaces a la computadora internacional, subterráneo. Estas son historias verdaderas, cuentos de los mejores del mundo y los hackers y freakers más brillantes. Hay algunos miembros de la subterráneo cuyas historias no he cubierto, algunos de los cuales también rango de clase mundial. Al final, elegí pintar retratos detallados. De unos pocos hackers en lugar de intentar compilar una completa pero catálogo de poca profundidad. Si bien cada hacker tiene una historia distinta, hay temas comunes que aparecen a lo largo de muchas de las historias. Rebelión contra todos los símbolos. De autoridad. Familias disfuncionales. Niños brillantes asfixiados por maestros mal equipados. Enfermedad mental o inestabilidad. Obsesión y adicción. Me he esforzado por rastrear lo que pasó con cada personaje en este trabajo a lo largo del tiempo. Las aventuras de piratería del individuo, la redada policial y el caso judicial subsiguiente. Algunos de esos casos judiciales llevan años. Para llegar a la finalización, los piratas informáticos usan manejadores apodos en línea, que sirven para dos propósitos. Protegen la identidad del hacker y, lo que es más importante, a menudo hacen un declaración sobre cómo el hacker se percibe a sí mismo en el underground. Alcon, Rastreador, Toucan Jones, Comac, Registro de Datos, Espía, RIVMAX, Fractal Locura, Bloody. Estos son todos los mangos reales utilizados en Australia. En la computadora subterránea, el mango de un hacker es su nombre. Para esta razón, y porque la mayoría de los hackers en este trabajo ahora han reunido nuevas vidas para sí mismos, he optado por utilizar sólo sus asas. Donde un hacker ha tenido más de un mango, he usado el que él prefiere. Cada capítulo de este libro está encabezado con una cita de un aceite de medianoche. Canción que expresa un aspecto importante del capítulo. Los Oils son únicamente australiano. Su fuerte voz de protesta contra el establecimiento, particularmente el militar industrial. Establecimiento, se hace eco de un tema clave en el metro, donde la música en el general juega un papel vital. La idea de usar estos extractos de Oils surgió mientras investigaba el capítulo. 1. Que revela la historia de la crisis del gusano Wank en la NASA. Al lado del gusano RTM, Wank es el gusano más famoso en la historia de la computadora redes y es el primer gran gusano que lleva un mensaje político. Con Wank, la vida imitaba el arte, ya que el término gusano de computadora venía de la novela de ciencia ficción de John Brunner, The Choco Averider, sobre una política mente. Gusano motivado. El gusano Wank también se cree que es el primer gusano escrito por un australianos, o australianos. Este capítulo muestra la perspectiva del sistema informático, de administradores, la gente en el otro lado de los hackers. Por último, ilustra la sofisticación que uno o más miembros australianos de la computadora subterránea mundial traer a su computadora crímenes. Los siguientes capítulos preparan la escena para los dramas que se desarrollan y mostrar la transición del metro desde sus primeros días. Su pérdida de inocencia, su cierre se alinea en círculos cada vez más pequeños hasta que alcanzó el inevitable resultado. El hacker solitario. Al principio, en la computadora subterránea era un lugar, como el pub de la esquina, abierto y simpático. Ahora, se ha convertido en una extensión efímera, donde los hackers de vez en cuando chocan entre sí, pero donde el sentido original de se ha perdido la comunidad abierta. La computadora subterránea ha cambiado con el tiempo, en gran parte en respuesta a la introducción de nuevas leyes de delitos informáticos en todo el mundo y para numerosas represiones policiales. Este trabajo intenta documentar no solo un pieza importante de la historia de Australia, sino también para mostrar fundamental cambios en el metro, para mostrar, en esencia, cómo el metro se ha movido más bajo tierra. Suelete Dreyfus. Marzo de 1997. Enviar comentarios. Historial. Guardadas. Comunidad. Comunidad.